Bien, Gino. A mí se me hace una situación muy interesante, porque aquí hace referencia a otro libro que estaba yo leyendo, a unas palabras de Nietzsche, en donde señala que no es posible nada más, si uno quiere observar, observar la mano que asesina o que mata, sino que hay que también ver quien la dirige, la mano. Y el movimiento de 68, para mí me gustaba yo, muy chavillo, pero me gustaba yo con 7 años de edad. ¿Y tú, David? 7 años, 7 años. Ay, niños, niños, de verdad que... Sin embargo, cuando oyes narraciones como de personas que estuvieron allí, en la matanza, cuando hubo el primer disparo, un caso de una persona que conocemos, los dos, los tres, Mario Ollo, el hermano de la que era del ritual zoológico, Ah, sí. Él estaba con la inteligencia militar, despegando instrucciones de su general, cuando vino el primer disparo de todos los que hubo, el primer hito de disparo al techo de este señor, de un trancotirador en la superficie de uno de los edificios, se quedó pasmado el escenario, y inclusive fue lo que originó que le trataba del ejército. Yo no digo las consecuencias, la masacre lo fue y es imperdonable. Pero lo que había detrás de todo esto era una lucha por poder. Qué curioso que después de todo el conflicto, viene a quedar solito un tapón, que era Luis Echeverrián. Y el único que tenía el control político era Luis Echeverrián, el secretario de Gobernación. De tal manera que parece ser que iba manejando todo de una manera inteligente para irse limpiando su terreno. Dejó entrar activistas, terroristas, y entraron a la yugular de toda la sociedad. ¿Cómo puedes producir el manejo de una revelación de masas si no es a través de los jóvenes? Vámonos a las universidades. Politécnico y Universidad, que es lo que más se conocía, allí entraron a hacer los movimientos de masas. Curiosamente, en forma paralela, en otras ciudades, en este mismo año, estaba habiendo movimientos estudiantes. Entonces, México no fue la excepción. El dejar hacer y el dejar pasar fue lo que ocasionó esta situación. Y que había un conflicto entre lo que era inteligencia militar, Estado Mayor presencial, y el resto del ejército, también lo había, a la hora de dar las instrucciones, según las pláticas también, porque, repito, está muy chavo, pero de alguien que estuvo ahí presente en el momento. Y, desde luego, el retrato de, no es para desmerecer el retrato que hace el Eneco Netos, que fue un trabajo documental excelente. Y, insisto, es imperdonable el que se haya permitido que sucediera toda esta matanza. Pero ya más tarde, ahora sí, ya con plena conciencia y plena libertad en todo lo que nosotros nos estamos encontrando, me encuentro trabajando para la Universidad Nacional Autónoma de México en otro movimiento estudiantil, el famoso CEU. Y me encuentro con que también políticos de aquella época estaban provocando un movimiento estudiantil. Los tres principales generadores de este movimiento estudiantil en la época que sí me tocó intervenir, actuar, van a sorprenderles el nombre de uno de ellos, eran Tantos, Ordorica, y un señor Imar. ¿Quién fue más adelante? Sí, porque el que estaba ahí en el filiado, luego le dieron de premio un doctorado al estudiarlo allí en Europa, pero los tres cobraban en la nómina de gobernación. Curioso. Y, por más que no había participación estudiantil, siempre en la noticia se manejaba que los estudiantes decidieron sumarse en el movimiento de huelga. Cuando yo lo vi personalmente, no había nada. Estaba ahí trabajando. Estaba dirigido, yo trabajaba en el jurídico de la UNAM. Claro. Y, justamente, el rector era Jorge Cartizo. Jorge Cartizo nos puso a leer a todos los abogados sobre movimientos de masa. El en la ponencia y otros, y los más, que nos hablan de técnicas y estrategias para movilizar a las masas. Y veíamos el resultado como si fuera una estrategia en un partido de tipo latinoamericano profesional. Pues en la pizarra está en chiquita, en la quetita, nos dábamos cuenta de que estaba todo saliendo a como el gobierno lo estaba manejando. En aquella época, parece ser que el que tenía ese interés en desestabilizar, a ser otros 68, él lo era Bartlett, porque era el que estaba de gobernación. y el que le puso el tapón fue Cartizo desde la rectoría y dejó el camino libre a Salinas de Bogotá. Que es un comparativo, ¿no? Claro, en el 68, pues ya quedó todo muy atrás, ya hacen juicios, y ese, lo otro, aquello, pero veo extrañamente que no hacen mención a todas esas intervenciones de los intereses políticos del exterior. Había KGB todavía acá adentro, y estaba así, metida, y no iban a permitir que hubiera izquierdas de vecinos de un país de gran manera derecha de los Estados Unidos, ¿no? Entonces, la lucha se dio mal, y me gusta responsabilidad para quienes la permitieron, porque sí se debió haber seguido esa responsabilidad con una masacre imperdonable. Pero no sé, dependiendo del libro, si en algo esté equivocado, tú me dirás, David. Bueno, yo sí, definitivamente, marcaría una diferencia abismal, una diferencia esencial. Yo no creo que el 68, tanto a través del libro de Elena Poniatowska, como muchos otros textos, ha habido muchos textos ya escritos hasta la fecha, el más leído es este, pero ha habido muchos ya, además de textos hasta películas, poemas, ya han hecho los poetas, también han escrito el movimiento, había mucha difusión. Y vale la pena aquí decir que no se me pase el dato, porque creo que es muy importante el tiempo en que fue escrito este libro. Desde un régimen todavía cerrado, un régimen difícil, todavía privado a la represión en México. ¿Qué año fue David? En el 71 fue su edición, es su edición del 71. Y bueno, pues era muy difícil todavía. Era presidente ya Luis Echeverría Álvarez y él tratando de reconciliarse con las juventudes, entre otras cosas, y reconciliarse también con los estudiantes, entre otras cosas, se le otorgó el premio a Elena Poniatowska de periodismo en el 73. Vale la pena mencionarlo también, el cual lo rechazó, no lo, no lo, no lo quiso. Y ya después se lo otorgó más adelante en el 79, y ya sí se lo resolvió, pero ella condició que, ella, este, consideró que pues era una coyuntura política para el gobierno y que por eso se le estaba concediendo, se le estaba otorgando, y prefirió no hacerle el juego al gobierno, no lo recibió en el 73. Entonces, a mí me vale la pena mencionar, eso creo que es un dato interesantísimo, fue un acto de valor, ¿no? Haber escrito este libro, haberlo editado, también los mismos editores, fue al momento, en su momento fue revelador, desde el punto de vista de lo que es la verdad, la verdad sirve, yo creo que además son nada para revelarla, esa es la utilidad que tiene la verdad, y en su momento, siempre, bueno, cualquier libro, cualquier texto, estará revelando, luego el propósito debe ser revelar una verdad, pero en su momento cobró gran relevancia, esta situación, y si pensamos que siempre la verdad está asociado a cuestiones de poder, no podemos no suspensar en la verdad sin que esté asociado a una situación de poder, y más entonces se dedicamos en este momento a todo lo que se vivía, a todo lo que se había vivido y como se había venido dando, entonces, creo que es muy importante, pero bueno, además, volviendo a lo que comentaba, yo siento que no fue precisamente, no ha sido precisamente así, porque enmarcarlo de esa forma, bajo esa conceptualización que tú mencionas, creo yo que sería desacreditar al movimiento, entiendo que hay, si hay movimientos y hay momentos históricos de México que han sido manipulados desde el principio, si vamos a hacer, vamos a hacer un grupo, y vamos a hacer un choque, y vamos a tratar de hacer esto, y hay gente que mueve, ¿no?, a los que dan la cara, pero yo siento que no, el 68 fue mucho más allá, hablaba yo precisamente de la idea de Vasconcelos, el difundir, el educar, el que todo el mundo accediera a la cultura, el que hubiera concientización, y yo creo que sí, poco a poco se fue logrando, principalmente por las universidades, es ahí donde surge el movimiento, y llega un momento en que esa manera de difundir la cultura, choque,